muy buenas a todos soy adai canario y hoy os traigo otro gameplay del black op 2 en demolición en el mapa express va a ser la primera vez que juegue en este mapa no tengo ni jodida ni puta idea de cómo es sé que hay trenes vale porque lo veo en la foto y ya está era un tren ahí quita quita vale yo sigo a este y el tío que está detrás mía me sigue a mí quita 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 niño no 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 muere bueno no me mola no me mola nada estoy jodidamente perdido y encima hay francos everywhere pero hostia que aquí hay gente hostia hostia eso que coño era madre mía encima sus respawnes ahí Yo me voy de ahí. En serio, yo no quiero enfrentarme a toda esa gente. ¡Venga! Pero, madre mía. Encima de campero, guarro. Abole sus cojones, colega. Venga, busca. Bueno. Not bad. Not bad. Ey, ey, allí vi algo. No, tío. No, no me jodas. Tío, que hay un pavo detrás tuya. No sé si lo mataste. Sí, lo mató. Bien. Bien. Yo voy a dar la vuelta masoquista. Vale, intentar pillar el respawn. Bueno. Era el respawn. Era, pero era el puto respawn que me aparecía en delante, ¿eh? Madre mía con el respawn de este juego. Mísil Hellstorm en camino. Solo pueden venir por aquí, ¿no? Ah, vale. Nada. Voy a subir a ver si a dónde me lleva esto. ¡Mío! ¿Qué te crees? ¿Que te ibas a escapar? Y la baja final para mí. Sí, eso tiene que ser un desafío o algo. Ahí, ahí. Tirándome a por el enemigo. Hombre, yo creo que le di balas suficientes para que muriera, ¿eh? Las cosas como son. Demolición. Vale. Vamos a ver. MP7, ¿qué tal? Este jodido mapa, porque... Este mapa es una rayada increíble. Mira, el respawn es aquí, tío. ¡Guau! ¡Qué mal! Que nos follan, tío. Nos follan. Hostia, que es plantar ni nada, tío. Pero no, tío. Que no. Joder, nada más en pensar ya quería plantar al pavo. Mira que tenía ganas, ¿eh? Venga, venga. A cerrarle en el respawn, coño. Anda, que no le maté. ¡No, tío! Era una cucaracha, tío. No le podías matar. Vale. O sea, una cucaracha en el piso. ¿Cómo me viste? O sea, no. Vale, no. Es muy injusto. Tía, sómate. Que sé que estás ahí. ¿Dónde se suma? ¡Hola! ¡Hala! Y se va de aquí. Se va de ahí. Se va de ahí. ¡Hala, hala! Yo, la Centex, tío, parece que va... Vale. ¿No? ¿A empezar otra vez? ¿Pero de qué coño va a este puto juego? Me está vacilando. ¡Que tenía racha! ¡Que tenía racha! ¿Oíste? Ah, vale, vale. Perdón, perdón, juego. Te había subestimado. Bien. Zorra de mierda. Esta arma de lejos es como una mierda, ¿no? ¡Ey! Joder, es que este... ¡Hala, hala! Ya pillé ya uno. Es que, tío, me da cosa acercarme porque después me matan. Aquí hay uno. Voy a robar esta arma. A ver si... ¡Hala, hala, hala! Bueno, está pasando, tío. La bomba está colocada. No, no, pero ¿para qué panes? Afrontar la derrota, cerdas. ¡Me cago en la hostia con los cambios de hoja, eh! Adai for host. Adai for host. Adai for host. Dadme el host a mí, hombre, que yo no me voy ahí. Por lo menos no voy a tirar el cable. A ver, plantaron en vez. ¡Todos a vez, zorras! Por aquí. Por aquí. Por aquí, ¿no? Venga. Pero quita, hombre, que yo voy a desactivar. Yo no. Yo no voy a dejar que flote. Bueno, ahora me van a matar. Pues no me mataron, pero a puntito, eh. Ah, mierda. ¡Cae, cae, cae! Bien. Los maté. Es que ahora, aunque se acabe el tiempo, si estás poniendo la bomba, no se termina la partida. La verdad es que está guay. Porque siempre es una putada, en plan... ¿Qué la pongo, qué la pongo, qué la pongo? No se acaba el tiempo. Pues no. Ahora no pasa nada. Si se acaba, no pasa nada. Bueno, un 23-4 en un mapa que nunca había jugado. Yo creo que está muy bien, la verdad. Y espero que os haya gustado esta pequeña partida, con la pequeña MP7. Y bueno, lo que hay que decir. Like y favoritos. Lo de siempre. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!